Muy bien, buenas a todos, soy Gendo y estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, un mod que está bastante chulo y es que nos permite tener aldeanos Kawais, tú que me... no, 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 no quería hacer eso Tú que me das experiencia Podemos tener aldeanos y... como... llevárnoslo a casa como si fuera un mueble Bueno, algo así La cuestión es que al tener un aldeano, en este caso este por ejemplo Si hacemos esta vara, Wand of Villager Blocker, este de aquí Que es con dos diamantes, un bloque de esmeralda y dos blaze rod Al hacerle click izquierdo... ¿Dónde está? ¿Dónde está tu madre? Aquí O sea, al hacerle click izquierdo, derecho no, porque simplemente es para eso Le hacemos click izquierdo Y nos llevamos su cabeza Que es lo normal, a decorar Esto digo que es muy, muy útil, eh O sea, puedes tener ahí como un rinconcito en casa como para tiendas Y ponerte un montón de... bueno, de cabezas, de... de narizotas de estos raros Pobrecicos, eh, también, pero bueno La cuestión es que te puedes hacer ahí como una tiendecica bastante guay en casa Tenemos esta y este que lo sacaba antes Y la cuestión es que al hacerle click derecho, ¿veis? Autotrading Y podemos simplemente comerciar El tema es que he estado mirando Y... y no sé si al hacerlo antes o después Vamos a pillar esmeraldas Vamos a... a hacer esto Tú Precisamente tú no me sirves Que lo sepas Tú Vale, por ejemplo Lo que quiero es que suba de nivel Oiga Espérate, que me he equivocado Ah, sí, eso es Que suba de nivel Para probar Una cosita Sí, nos dice la profesión de cada uno, eh Eso sí Pero bueno Eso yo creo que es de lo menos importante Si acaso Vale, sí Tenemos que subirlos de nivel antes Porque luego al hacerlo aquí Yo he estado comprobando que al hacerlo aquí No me subía de nivel Al menos el... este de aquí no me ha subido ¡Niki! 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 Entonces, este con las palas tampoco me ha subido Y este tampoco Entonces tenemos que subirlos de nivel antes Eso igual es lo malo Que antes de arrancarles la cabeza Aunque suene fatal Tenemos que subirlos de nivel Si queremos algún... Alguna cosita más Porque una vez que le arrancamos la cabeza Aunque suene súper mal Eh... no sube de nivel Entonces lo que nos da, nos da Sin más Pero está bastante guay, la verdad Aparte podemos quemarlas Si las quemamos en un horno Nos dan esta cabeza Que simplemente es de decoración Porque realmente no tiene nada Simplemente solo es quemando la... La... esta normal Y esto de aquí Que el Ney no me lo dice Solo me dice que con dos mitades Podemos hacer una entera Sin más Entonces no sé muy bien Esto que simboliza Pero bueno Con dos de estas podemos hacer Una cabeza normal Pero es lo que digo ¿Para qué realmente? Pero bien Vamos a probar A craftearlo así A ver si nos da La cabeza solo de decoración O si nos sirve para algo más Hombre, nos da un bloque normal ¿Eh? Realmente Sí Y nos da diferentes cositas Está bien Lo que pasa es que esta meta Eh... no me parece Como conseguirla Y es un poquito patatero La verdad No, solo nos sale eso Y que podemos usarla de combustible Pero... Eso no mola tanto Lo que mola es esto Poder tenerlos en casa Le pones un cartelito encima Yo que sé Por ejemplo Eh... para conseguir experiencia Y puede estar bastante chulo Aparte funciona con otros mods Que por ejemplo Añadan tuberías Y cositas así Y puedes hacer que Por un lado le entre Por aquí arriba Por ejemplo Lo he visto antes Que le entra esmeralda Y que por otro salga El objeto en cuestión En este caso Palas Por ejemplo Y puedes hacer así circuitos Y la verdad es que Está bastante curiosete Pero bueno Este es el mod Como veis Un mod bastante chulo Este de las cabezas Pobrecitos A mí los aldeanos Que les arrancamos la cabeza Por cierto Otra cosa que no he dicho Es que ¿Veis que la varita está gastada? Vale, ahora sí Me cago la heche Espérate Vamos a usarla Ahí ¡Niki! Vale Y la cuestión Lo que quería antes enseñaros Es que tenemos que estar en survival Si no, no funciona Es que si tenemos una esmeralda Y hacemos clic derecho En cualquier sitio Podemos repararla A cambio de una esmeralda ¡Niki! Y ya está como nueva Como si no lo hubiéramos usado Está bastante chulo eso Poder repararlo Con un coste, claro Pero bueno Este es el mod Como veis Un mod curiosete Este de las cabezas La verdad es que está muy muy chulo Me mola mucho esto De poder traerte las tiendas a casa Por llamar alguna forma Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Si está la confort Y etcétera Como siempre Y no es el effort Es que me ayuda un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao!